Estamos con Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y queríamos que nos explicase en qué va a consistir y cómo va a ser el Maratón Cultural por la Sanidad que se ha preparado para el día 27 de abril. Pues va a consistir en 12 horas de intervenciones culturales, musicales, teatrales, participación transversal con tres, incluso un cuarto que se va a sumar ahora, tramos de debate y de tertulia donde se van a poner encima de la mesa todas las mentiras que se están vertiendo en relación a la privatización de la sanidad en Madrid y va a ser un Maratón que se denomina Ni un paso atrás porque es el reflejo, es el símbolo de lo que vamos a hacer, no vamos a dar ni un paso atrás. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid que está configurada por numerosos colectivos de toda índole ciudadanos, profesionales, en fin, civiles, sindicales, tenemos la moral muy alta y estamos convencidos de que la razón y la verdad va a quedar, al final, va a quedar, digamos, traducida en que esto se vuelva para atrás. A pesar de todo lo que están haciendo desde la política del Gobierno de Madrid, nosotros hemos venido denunciando una y otra vez que está todo lleno de mentiras, que el Maratón va a ser una puesta en escena, digamos, con un formato distinto, con un carácter lúdico pero también formativo, informativo y de debate de la, digamos, de la variedad que hay en la ciudadanía madrileña de usuarios porque, en definitiva, todos nosotros somos usuarios y todos nosotros somos víctimas y somos verdugos, no, perdón, verdugos, somos, perdón, esta palabra, no, me ha venido por unas razones, somos víctimas de un Gobierno que simplemente quiere priorizar el beneficio máximo de unas empresas, quiere trasladar dinero público a esas empresas y deja al margen derechos humanos tan importantes como la salud y la vida de las personas que ahora mismo están, bueno, están beneficiándose de uno de los pilares del estado de bienestar español que además es referente en todo el mundo. Además de este Maratón Cultural, desde la Mesa se está proponiendo o se está pensando ya en algún otro tipo de acción, de protesta contra las medidas del gobierno regional. Nosotros estamos trabajando todos los días en generar nuevas, estamos en lucha permanente, quiero decir que otras medidas pues serán todas las que se vayan analizando y que veamos que sean realmente, bueno, digamos, realmente visibilizadoras de lo que se está, de lo que se está, digamos, se está abordando desde un Gobierno que desde luego está absolutamente deslegitimado porque con un cuarto de votos de los votantes no tiene ningún poder para cambiar un modelo simplemente por ideología y simplemente por priorizar especulación sobre derechos. Otras medidas pues se está trabajando en una consulta que va a hacer que la gente, bueno, pues digamos que participe de una manera cercana al conocimiento directo de la situación de la sanidad que le afecta. Se está trabajando en huelgas, se está trabajando en nuevas mareas, se está trabajando en muchas cosas, pero el programa todavía no te lo podemos decir porque estamos muy desbordados con el tema del maratón que ha sido un evento que va a tener unas connotaciones singulares para defender algo que es de todos, que es la sanidad pública. Un evento que se denomina Ni un paso atrás porque es el símbolo de lo que vamos a hacer. ¿Esperáis, supongo, una asistencia masiva teniendo en cuenta que ha habido mucha gente que ha salido a la calle en los últimos meses a defender la sanidad pública? Hombre, nosotros siempre esperamos una asistencia masiva, pero evidentemente eso no depende de nosotros, sino de la propia ciudadanía. Lo que sí tenemos claro es que tenemos un plantel interesantísimo y un plantel variado que nutre a todos los tramos de la sociedad y de la ciudadanía. Sí que es cierto que el aforo tiene que ser controlado, tenemos que tener un control del aforo porque es una cosa obligada, pero como son 12 horas va a haber mucha participación y muchos cambios, supongo que la gente vendrá también en virtud de cuáles son sus propios intereses culturales en este ámbito. Gracias por ver el video.